Hola, buenas tardes. Bienvenido una vez más a las sesiones del Ateneo de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura. Estamos ya en el segundo trimestre, es el primer Ateneo, lógicamente, de este segundo trimestre del curso. Como siempre suelo decir, el número ya que llevamos de Ateneo, este es el número 248, desde que empezó el Ateneo. Por lo cual, hemos tenido una tradición importante. Ya sabéis que este Ateneo está organizado por la Cáceres de la Zanca, de desarrollo tecnológico, que tenemos aquí al director de la Nacho Garcés, que queremos agradecer todo el esfuerzo que haces. Bueno, y hoy contamos con José Manuel García Arnar, muchos ya lo conocéis. García Arnar es profesor de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura, y le va a presentar y va a moderar a Rafael Navarro, que también muchos ya lo conocéis, que es también profesor de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero decir que es un placer estar aquí en esta mesa. Siempre es un placer venir a Ateneo, del cual soy asistente asido, y mucho más porque quiero presentar a José Manuel García Arnar, que es catedrático de la INE, y lo ha dicho a Rafael Igual. Es responsable del grupo de investigación multiescala en Ingeniería Mecánica y Biología, del Instituto de Investigación de Ingeniería en Araban, y sin duda, en mi opinión, es de los investigadores jóvenes, entre comillas jóvenes, de mayor potencial de esta universidad, con lo cual quiero destacar. Bueno, José Manuel, Manu para los amigos, me une una buena amistad desde el año 2005-2007, en que colaboró conmigo en una cosa que se llama Dirección del CPS, y entonces quizá por la amistad que tuvimos desde entonces, es la que la ha motivado de decir, oye, ¿por qué no me presentas y no me pude negar? No es porque yo sepa nada del tema, sino que he tenido que leer de manera apresurada dos cosas para no hacer el ridículo, y espero no hacerlo. Bueno, sí que puedo hacer la introducción de su currículum, que es muy extenso, pero lo voy a intentar hacer breve. José Manuel es aragonés y ha desarrollado toda su trayectoria en la Universidad de Zaragoza, salvo bastantes breves en otras universidades. Estudió Ingeniería Industrial, especialidad mecánica en el que se llamaba el CPS, en el año 95, y obtuvo el título de doctor por la Universidad de Zaragoza en el año 1999. Esto lo hizo simultaneando su actividad investigadora con docente, ya que fue durante esos años profesor asociado a tiempo completo. Desde entonces ha estado siempre activo, tanto como investigador como docente. En el año 2003 consiguió una plaza de profesor titular, lo que desea también el Centro Politécnico Superior, y posteriormente fue catedrático en el 2008, es decir, obtuvo la plaza con 38 años, lo cual sin duda es bastante meritorio en esta universidad. Es autor de más de 95 artículos en revistas del Science and Station Index, de casi 40 artículos en capítulos de libros y revistas de todo tipo, y es miembro del Consejo Editorial de cuatro revistas internacionales de su especialidad de arte impacto. Ha dirigido 12 tesis doctorales, presentado unos 200 trabajos en congresos nacionales e internacionales, impartido más de 30 conferencias y un amplio currículum para ser un joven investigador. Sí que además ha tenido colaboración con empresas, ha colaborado en 14 proyectos con empresas, es coautor de una patente y ha participado en 23 proyectos de investigación obtenidos en concursos públicos competitivos, de los cuales quiero destacar dos, ambos de la Proyecto Europeos, de los cuales ha sido director, y uno de ellos en particular, que tiene el acrónimo en SICOSER, que seguramente nos va a contar cosas, que es un Starting Grand European Project, que actualmente está en desarrollo. Para los que no sean conocedores, que creo que sois todos, pero pues acaso queda alguien que no sea lo que sepa lo que es un Starting Grand, pues son unas financiaciones muy selectivas de la Unión Europea y están diseñadas para jóvenes investigadores de excelencia que estén iniciando su propio programa en cualquier país de Europa sobre temas de gran potencia. Lo cual da un poco, y las conferencias se hacen realmente en ese tema. Su trayectoria investigadora ha sido merecedora de 10 premios concedidos por distintas fundaciones y organizaciones en las que no van a hablar, quiero destacar entre ellos, un poco para ver un poco el abanico de su actividad. Fue premio a la mejor tesis doctoral en el área de mecánica de medios continuos y teoría de estructuras concedido por la Asociación Española de Ingeniería en el año 2000, en el Ciudad de España. Premio a la Real Academia de Medicina del 2001 por su trabajo de investigación en traumatología y cirugía ortopédica mediante métodos virtuales. Y fue premio Carlos Simó para jóvenes investigadores concedido en el año 2004 por la Asociación Española de Métodos Numéricos y Ingeniería. Bien, he citado estos tres premios para que de alguna manera enmarcan un poco cuál ha sido su actividad. Ha sido interdisciplinar, evidentemente su núcleo inicial ha sido la aplicación de métodos numéricos a la solución de problemas de la ingeniería, en particular problemas relacionados con magnitudes mecánicas. Y eso ha sido orientado en la mayoría de los casos a temas biológicos, biológicos, de interés biológico. Implantes óseos, prótesis, parofía, ortopédica, etc. Bueno, pues digamos la parte de la ingeniería y por otra la biología define lo que llamamos hoy, o se llama ingeniería biomecánica, que no es más que el uso combinado de los principios de la ingeniería mecánica y del conocimiento biológico para entenderlos, que no es poco, y ver cómo se pueden utilizar para mejorar la calidad de vida. En este contexto lo que nos va a hablar es de la mecanobiología, que lo que yo interpreto es el cuerpo de doctrina, que trata de dar respuesta a la forma en que las fuerzas físicas afectan los sistemas biológicos a distintas escalas, desde la célula y sus componentes hasta la formación de tejidos. Ese va a ser un poco el tema que va a... Manuel, sin duda, el artífice de que la Universidad de Zaragoza sea actualmente un centro puntero a nivel mundial de la mecanobiología, y hoy desde luego nos va a introducir a lo que es la mecanobiología y nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo. Gracias, Manuel. Bueno, pues, primero de las gracias por esa pregunta tan amable. Por supuesto, también agradecer a la INA que haya pensado en mí y al I3A que haya pensado en mí para poder dar este ateneo. La verdad que, bueno, uno no está muy acostumbrado a dar charlas científicas, pero de divulgación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me he planteado hacerlo? No sé si lo voy a conseguir. Voy a intentar contaros una historia, una historia que ahí como título me costó un rato, no era fácil para que no fuera muy aburrido, pero no sé. La idea, sobre todo en la presentación, voy a intentar contaros una historia y a la vez que os cuento esa historia, pues voy a intentar dar pinceladas de las cosas en las que estamos trabajando en el grupo de investigación. Es un poco la idea de la presentación. A ver si lo consigo y no aburro mucho. Primera, transparencia para empezar. Claro, no puedo responder esto, ¿no? Que es la vida, no es el tema. Pero sí que me gustaría resaltar que una de las características fundamentales de la vida es la capacidad que tenemos, que tiene nuestro organismo, de regenerar o de curar. Lo que sucede es que los seres humanos, aunque tenemos esta capacidad de regenerar, no es lo mismo que la capacidad que tienen nuestros organismos, como puede ser una salamanda, a la cual al cortar, amputar un miembro, tiene una capacidad absoluta de regeneración. ¿Qué sucede? Nuestro organismo también tiene capacidad de regenerar. El problema es el tamaño. Eso de que el tamaño no es importante, en este caso es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Lo podemos observar en nuestro propio organismo. Que tengamos una herida pequeña, nuestro organismo va a ser capaz de regenerarla. ¿Qué si la herida es grande? Si la herida es grande, tenemos que ayudar a nuestro organismo a regenerarla. Uno de los ejemplos es cuando nos hacemos un corte, pues hay veces que según el tamaño de la herida, nos van a tener que hacer unos puntos de estructura. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, en función del tipo de tejido y del tipo de daño que tenga ese tejido, esa capacidad de regeneración es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Debido a esta limitación en la regeneración, en los últimos años han aparecido un montón de empresas que están empezando a trabajar en la regeneración de estos tejidos. Claramente, la tecnología, la ingeniería, se ha aplicado en muchos ámbitos, pero en la medicina lleva un cierto retraso. Y eso ha hecho que ahora, en los últimos años, estén apareciendo muchas compañías con este objetivo. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido llamando como medicina regenerativa? Medicina regenerativa, hasta hace unos años, se ha basado fundamentalmente en dos aspectos fundamentales, que van a ser la terapia celular. Es decir, utilizamos células para ayudar a regenerar a nuestro organismo. Y muchas veces, debido a que esa lesión es muy grande, necesitamos hacer trasplantes. Esos dos métodos han generado resultados beneficiosos, pero también tienen limitación. Eso ha hecho la aparición de lo que se conoce actualmente como ingeniería de tejidos. Es decir, de alguna manera, vamos a intentar que la ingeniería aporte en la reconstrucción de estos tejidos. De esa forma, la ingeniería de tejidos va a tener tres grandes pilares, que siguen basándose en los aspectos claves de la medicina regenerativa. Como son el material, cuando hacemos un trasplante, lo que estamos buscando es la matriz de nuestros tejidos, porque es muy difícil reemplazarlos. Las células, pero lo último que aporta son los estímulos, las señales que nuestro organismo de forma intrínseca tiene, y que muchas veces, cuando se produce una herida, tenemos que saber modificarlos. Y evidentemente hay muchos estímulos en el organismo. La microstructura del propio material, de la propia matriz, es muy importante. Como vamos a ver, estímulos eléctricos, químicos, mecánicos. La mecanobiología, digamos, que se centra en esa interacción fundamentalmente, desde un punto de vista mecánico. Pero voy a intentar profundizar un poquito más allá de lo que es la mecanobiología. Si miramos en Wikipedia, que puede ser un método al alcance de todos, lo que aparece como mecanobiología es un campo de la ciencia que intenta de alguna forma ver cómo las fuerzas físicas contribuyen al desarrollo de la enfermedad y de la fisiología. Vamos a contemplar que este tema es bastante importante. De hecho, por ejemplo, actualmente en Singapur han creado exclusivamente un instituto de mecanobiología. Han invertido mucho dinero solamente en investigación en mecanobiología. Y esto, por ejemplo, es un recorte de prensa en The Sandentines, donde vemos, se puede reflejar un poco, la importancia de la mecanobiología. En términos generales, se puede decir que, de forma tradicional, la biología no ha dado mucha importancia a la mecanobiología o a la mecánica en general, pero sin embargo, en medicina sí. De hecho, cuando hablas con cualquier médico, para que te entiendan un poco, puedes hablar de la ley de Wolf. La ley de Wolf es de, fijaros, desde hace muchos años ya. Y ya Wolf estableció que existe una relación entre los huesos y la carga que estos soportan. Esto fue probado un poquito más allá, con un concepto fundamental de ingeniería. Y una primera, a mí me gusta resaltarla como la primera colaboración entre ingenieros, en este caso no biólogos, pero un anatomista. Eran, sus mujeres eran amigas, habían quedado a cenar, y esa noche se acerca el anatomista a ver los dibujos que estaba haciendo el ingeniero. Y se da cuenta de que las líneas principales de tensión de una grúa coinciden con la distribución de las trabéculas que existen dentro del hueso. Anda, pero si este dibujo es igual que el mío. ¿Cómo es esto? Claro, ¿qué sucede? Sucede que las trabéculas del hueso tienden a orientarse según las direcciones principales de tensión, las direcciones principales por las que se transmite la carga. En un hueso, en un fémur, las cargas se aplican en esta zona y actúa como si fuera una pequeña grúa transmitiendo cargas a lo que se llama la diáfisis, el eje central. El proceso de transmisión de cargas es muy parecido a una grúa. Como consecuencia de esto, surge esta primera colaboración. Pero existen muchos aspectos cotidianos para darnos cuenta que la mecánica está regulando continuamente la biología. El ejemplo más claro es el tenista. Si nos fijamos en los huesos de los tenistas, el hueso con el que no golpea la raqueta y el hueso con el que golpea la raqueta, los huesos con los que golpea la raqueta son mucho más robustos y mucho más fuertes. Pero ya hace unos años, en el año 62, se hicieron experimentos con ratones en los cuales les evitaban transmisión de carga. Podemos ver cómo en este hueso, que no había soportado carga, se ve que es un hueso, pero claramente no es un hueso. ¿Me explico? Claramente la morfología es parecida, pero la carga claramente ha moldeado la forma de ese hueso y le ha dado una funcionalidad mecánica. De forma más reciente, este es uno de los papers más citados actualmente en el ámbito de mecanobiología, desarrollado en el grupo de Ditcher. Lo que he intentado hacer es, lo que hizo, fue cultivar células sobre sustratos donde solamente cambiaban las propiedades mecánicas del sustrato. El mismo ambiente químico, no cambiaban el ambiente químico. Y con ello, simplemente cambiando las propiedades, consiguieron diferenciar a células óseas, cuando el sustrato era más rígido, propiedades más parecidas a hueso, células musculares o células de cerebro. Solamente con la mecánica, sin ningún factor químico, sin ninguna fórmula química, que era como actualmente se establece la diferenciación. Por lo tanto, parece claro que las células responden a estos estímulos mecánicos. Pero ¿cómo interpretan las células estos estímulos mecánicos dentro de nuestro organismo? Es claramente un sistema organizado jerárquicamente en nuestro organismo, jerarquizado en escala, lo que se denomina un sistema multiescala, que además está acoplado con múltiples campos de la física. Este es el esquema, tenemos nuestros órganos, que están formados por tejidos, dentro de estos tejidos tenemos las matrices extracelulares, y embebidas dentro de estas matrices tenemos nuestras células como elemento fundamental. Habitualmente, de forma tradicional, se ha venido estudiando lo que se conoce como biomecánica. ¿Y qué es la biomecánica? Pues en los primeros años nos quedamos fundamentalmente en este esquema, en entender cómo los órganos, cómo las cargas exteriores, cómo, por ejemplo, cuando subiendo escaleras se van cargando nuestros huesos, cómo se van cargando nuestros músculos, qué pasa cuando hacemos este ejercicio, este otro, optimizar el movimiento, por ejemplo, en biomecánica deportiva, es decir, mejorar, esto es lo que se conoce tradicionalmente como biomecánica. ¿Y qué es mecanobiología? Mecanobiología cada vez va implicando bajar más en la escala, intentar entender cómo esas cargas se van transmitiendo hasta llegar a la célula. Pero no solamente eso, sino que ahora, en función de lo que la célula siente, cómo la célula responde ante eso que ella ve. ¿De acuerdo? Voy, si me permitís, voy a profundizar un poquito más en este método, en este proceso de escala, porque hay muchas propiedades en medio que nos suenan, que vamos a ver que son familiares en nosotros. Por ejemplo, el papel de la matriz extracelular, el papel de nuestros tejidos. ¿De qué están formados? Pues igual que un material, que puede estar formado de acero, hormigón, en este caso, tenemos unos materiales distintos, colágeno, proteolicano, gelactina, mineral, evidentemente, esta estructura, estos materiales tienen una estructura, una arquitectura, son materiales porosos, hay fluido que está moviéndose, con iones que están moviéndose, y luego tenemos células y factores químicos embebidos. Ejemplos muy importantes de la matriz extracelular. Es más claro que sufriremos casi todos nosotros. ¿Vale? Osteoporosis. ¿Qué pasa en la osteoporosis? Pues que conforme vamos aumentando en edad, nuestros huesos son más frágiles. ¿Y por qué son más frágiles? Pues tenemos que entender cómo funciona la matriz extracelular. ¿Qué está pasando dentro de la matriz extracelular? ¿Qué es lo que está pasando? Que hay grietas. Nosotros estamos cargando continuamente nuestro esqueleto, moviéndonos. Igual que una estructura de un puente está generando grietas, nuestro cuerpo también, nuestro esqueleto está continuamente generando pequeñas fisuras. ¿Qué sucede? Que casi todas las fisuras, nuestro cuerpo, nuestro propio organismo, tiene un sistema de reparación, de curarlas. Y está autocontenido. Es decir, está en equilibrio. Pero conforme nos vamos haciendo mayores, esas grietas se crecen, y la capacidad de regeneración va disminuyendo. Y entonces, lo que sucede es que empieza a fracturarse. Aquí podemos ver cómo más edad, mayores grietas. Y aquí podemos ver una simulación, donde podemos ver, esto es un hueso sano, donde vemos que el hueso está remodelando continuamente para reparar esas grietas. Pero claro, ¿qué pasa cuando nos hacemos mayores? Que esas grietas van apareciendo, pero cuando el hueso lo intenta reparar, no tiene tanta capacidad de curar, y no acaban de cerrarse las trabeculas. Con lo cual, esto queda inconexo, y hay más probabilidad de fallo. Hay más probabilidad de que aparezca una fractura ante una caída tonta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Problema, entender por tanto, cómo podemos mejorar este proceso. Otro fenómeno donde la matriz extracelular es clave es en cáncer. En cáncer, se ha visto que, cuando hay cáncer, se produce una alteración brutal de las propiedades mecánicas de la matriz extracelular. Remodelación, sobre todo rigidización de la matriz, elevada presión intersticial, y desajuste en el transporte de masa. De hecho, se ha llegado a ver en experimentos que, si aumento la rigidez del tejido, favorezco la formación de tumores. Si disminuyo la rigidez del tejido, elimino, inhibo, la formación de tumores. Es decir, existe una relación entre la rigidez del material y la aparición de tumores. Sin embargo, como apunto aquí, no se conocen estos mecanismos. Esto es mucha referencia hasta el 2009, hasta el 2014. ¿De acuerdo? Pero está claro que existe una relación. Otro aspecto clave, bajando en escala, es la célula. La célula, yo siempre intento representarla de forma divulgativa, como un pequeño ser humano, donde el esqueleto de la célula sería su citoesqueleto. Y digamos que tiene la capacidad su citoesqueleto, la ventaja con respecto a nuestro esqueleto es que es dinámico. Si necesita crear brazos, los crea de forma rápida. ¿Vale? Entonces, está formado por un esqueleto dinámico, que es una red de filamentos, formado fundamentalmente por tres filamentos. Biopolímeros, que tienen un dinamismo muy fuerte. Pero la ventaja además de la célula es que no solamente digamos que esos filamentos podríamos considerarlos nuestros huesos, pero luego además tiene músculos, tiene sistemas para ejercer fuerza. ¿Qué es? ¿Está basado en qué? En la miocina. Lo mismo que tenemos nosotros en nuestros músculos. De tal manera que la célula puede ejercer fuerza. Puede contraerse, puede deformarse, y evidentemente puede, por ejemplo, aquí vemos cómo deforma un sustrato. Ahora veremos más ejemplos. Estos aspectos son importantes. La capacidad de deformación de la célula, la capacidad de ejercer fuerza sobre su entorno. Ejemplo, por ejemplo, todos nos sonarán enfermedades como cáncer y malaria. ¿Qué consiste la malaria? Pues la malaria podemos ver aquí un experimento, células sanas, células con malaria. Podemos ver que al aplicar la carga, la célula sana se deforma, la de malaria no. ¿Qué pasa? Se rigidiza la célula. ¿Qué sucede? Que si se rigidiza, cuando tiene que pasar por los capilares, no pasa, se obstruye, se bloquea y vienen los problemas. Es decir, el problema es una rigidización de la célula. ¿Qué pasa en cáncer? En cáncer lo que sucede, veis aquí, la deformabilidad, la capacidad de deformación medida por un sistema óptico. ¿Vale? Células sanas tienen una deformabilidad muy pequeña, células con cáncer una deformabilidad muy grande. Como vamos a ver a lo largo de la presentación, esa deformabilidad muy grande le va a permitir a la célula escurrirse, meterse por sitio donde una célula sana no puede. ¿De acuerdo? Haciendo que la metástasis se produzca más rápidamente. Por tanto, propiedad importante esa deformación. Claro, si ya entramos a estos niveles tenemos que entender qué hace que la célula responda así, por qué la célula cambia sus propiedades. Entender cómo, por ejemplo, si cambiamos la rigidez de aquí, esto afecta a lo que la célula siente dentro. Eso es lo que se llama normalmente mecanotraducción. Intentar ver cómo la célula traduce una señal mecánica en una respuesta química modificando propiedades o incluso modificando su entorno. Por supuesto, esto es complejo. Una célula no es sencillo. Y evidentemente tiene un montón de sistemas que ha hablado del citoesqueleto, está el núcleo, están los cilios que también sirven para... Es decir, hay muchos mecanismos que la célula utiliza para entender cómo es el ambiente que la rodea. Uno de ellos es la contracción. Cómo la célula ejerce fuerza en su alrededor, en sus alrededores, para entender lo que pasa. Y este es un experimento que me parece muy chulo, por eso lo he puesto, en el que se coloca una célula entre dos placas y se puede observar esta placa de abajo está rígidamente unida, pero la de abajo es flexible. Podemos ver cómo al colocar la célula entre las dos placas ella tira de la placa deformable. Lo que es curioso es que esta deformación podemos ver que en función de la rigidez de esta placa la fuerza que ejerce la célula es diferente. Conforme más rigidez ejerce más fuerza, pero hay un nivel de rigidez en el cual esa fuerza se satura. Es decir, por encima de un rango que es muy bajo, la célula ya no es capaz de sentir, ya no es capaz de modificar esas fuerzas. Ese rango es en propiedades muy, muy pequeñas. Por eso nuestros tejidos se denominan normalmente como tejidos blancos. Bien, ¿qué sucede? Que una vez que conocemos esta respuesta esto que hace la célula modifica el ambiente modifica las propiedades de la matriz modifica el tejido y evidentemente se ve modificado nuestro órgano. Evidentemente esto es un ciclo que es muy difícil estudiar de forma completa. Entonces, ¿qué se suele hacer? Trocear, vamos troceando y vamos entendiendo de momento cada una de estas partes. Vamos a intentar ver cómo en nuestro grupo hemos intentado abordar este trabajo y nuestro grupo fundamentalmente se basa en ese esquema. ¿Cómo se puede entender este sistema tan complejo? Pues el planteamiento que hacemos es de modelos. Modelos. ¿Modelos qué es? Al final es una simplificación de la realidad porque esa realidad es muy difícil de conseguir. Pues tenemos que utilizar modelos. ¿Qué tipo de modelos estamos utilizando? Fundamentalmente tres. Modelos in vitro, in vivo y por ordenador. Evidentemente esto requiere una validación. ¿Cuál es la estrategia que estamos un poco utilizando? La idea es un poco aquí para combinar los modelos he intentado representar lo siguiente. En el eje horizontal estaría la realidad. ¿Qué es la realidad? El caso biológico, el organismo queremos decir. Mientras que en el eje vertical me gustaría representar un poco primero el control que tenemos sobre el sistema y por otro lado la cantidad de información que podemos obtener. Si os dais cuenta el modelo está muy alejado de un organismo totalmente irreal. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que tengo mucho control por eso está muy en vertical tengo mucho control tengo mucha información porque puedo modificar lo que necesito. conforme me voy alejando del modelo evidentemente me voy acercando a la realidad ¿qué pasa? Que voy perdiendo control voy perdiendo información es decir ya puedo obtener menos cosas hombre in vitro puedo hacer experimentos todavía puedo tocar temperatura ¿vale? pero claro ya yo hasta ahora que no hacía experimentación y ahora hago experimentación me he dado cuenta que esto es real es decir las posibilidades son importantes pero son menores que en un modelo claro me voy acercando a la realidad ¿a costa de qué? de perder control y de perder información y a paso me voy acercando a la realidad y me voy al modelo en vivo en vivo ya el control es menor yo creo que evidentemente en este tipo de experimentación en este tipo de investigación hay que hacer experimentación en vivo porque desafortunadamente no nos queda otro remedio ahora bien mi planteamiento es reducción al máximo ¿vale? de esa experimentación en vivo es decir no podemos controlar probablemente no podemos sacrificar un número elevado de animales ¿cuál es nuestra estrategia? pues nuestra estrategia es un poco su combinación ¿no? desarrollamos modelos que intentamos validar in vitro ajustar el modelo para posteriormente proceder al in vivo ¿con qué objetivo final? para luego dar el salto al clínico daros cuenta el caso clínico estaría aquí al final ¿y cuánta información tenemos? no, no tenemos tu paciente tu familia la persona querida que tenemos ahí es un caso ¿me explico? entonces claro para llegar a eso es muy difícil entonces tenemos que primero haber probado haber validado que nuestra herramienta es fuerte es robusta in vitro en in vivo entonces ya podremos hacer predicciones in vivo ese es un poco el esquema de planteamiento que estamos realizando en nuestro grupo de investigación de tal manera ¿qué? ¿qué estamos haciendo? pues desarrollar modelos en todas las escalas modelos a escala de órgano escala de tejido a nivel de matriz extracelular ver cómo se forma tejido dentro del material y ver cómo se mueven las células dentro del tejido ese es el esquema de trabajo que estamos siguiendo un ejemplo de este esquema es uno de los puestos europeos que tenemos con una empresa que desarrolla software para análisis para el análisis de imagen la idea es combinar con modelos de elementos finitos para poder hacer predicciones de tratamientos quirúrgicos un proyecto en el cual combinamos desde modelos músculos esqueléticos simulación por elementos finitos y modelos de remodelación para predecir qué tipo de ejercicio puedes hacer tú en función de tu morfología esquelética volviendo aquí nuestra idea la idea ahora es intentar entender cuáles son estos mecanismos de mecanotransducción y para eso estamos trabajando en desarrollar modelos que permitan simular el comportamiento interno del citoesqueleto una simulación de dinámica browniana que luego comentaré con más detalle que simula cómo se produce la remodelación del citoesqueleto ante diferentes ambientes bien esto es un poco lo que he querido presentar en general y ahora me voy a centrar en lo que ha sido este proyecto europeo que ha comentado Rafa fundamentalmente en migración celular que es donde estamos trabajando ¿por qué es importante la migración celular? he dicho antes nuestros organismos se pueden regenerar pero tenemos una limitación que normalmente es de tamaño ¿por qué? porque nuestras células no son capaces de moverse todo lo que queramos ¿vale? hay unas que sí ¿cuáles? las tumorales esas son justo las que no queremos que se muevan ¿vale? entonces ¿qué queremos? mejorar ese proceso de migración para que cure para que cure y en el caso tumoral ¿qué queremos? frenarlas ¿de acuerdo? por eso la migración tiene tanta importancia ¿qué aspecto regula la migración? la migración fundamentalmente esta crema lo resume bastante bien aspectos químicos aspectos mecánicos y aspectos topográficos geométricos este es un experimento desde hace ya unos años y que es interesante por lo siguiente eran experimentos 2D donde se cultivaban células en 2D en un sustrato flexible cuando se colocan en un sustrato flexible la célula tiende a ir al sustrato rígido sin embargo si se coloca la célula en el sustrato rígido ella no se mueve en el sustrato rígido se queda ahí porque está cómoda ¿cómo podríamos interpretar eso? podríamos interpretarlo igual que si nosotros queremos andar por el suelo o queremos andar por una cama elástica es mucho más fácil para nosotros porque el suelo nos va a dar reacción y vamos a poder caminar de forma más cómoda por el suelo que por la cama elástica este efecto de que la rigidez cuanto más rígido más veloz y más rápido se mueve la célula se creyó que podía ser una justificación de por qué los tumores tienden a rigidizarse las células tumores tienden a rigidizar la matriz para favorecer la migración vamos a ver luego que eso no es tan así porque cuando estamos en 3D la rigidización justamente produce el efecto contrario ¿qué más se hizo en este experimento? ¿se puede modificar esta tendencia? sí ¿cómo? aplicando cargas colocaron la célula en el mismo sitio rígido pero le pusieron una aguja para ejercer cargas de forma local ¿vale? y de esa manera consigues que la célula vaya siguiendo la a la aguja porque voy aplicándole cargas de forma local bueno ese trabajo era interesante para entender que las células están siguiendo una pauta mecánica otro factor muy importante que acabo de comentar no es lo mismo cómo se mueve una célula en 2D que en 3D no es lo mismo cómo se forma una célula individual que si van todas juntitas tenemos que entender esto ¿de acuerdo? en ese tema es en el enfoque en el que estamos trabajando siempre me gusta hacer lo he comentado al principio esta analogía me voy a centrar fundamentalmente en el movimiento en 3D pero el movimiento celular en ciertas cosas es bastante parecido a nuestro movimiento la célula tiene más capacidad porque ya he dicho que su esqueleto es dinámico ¿vale? pero podemos equiparar nuestro citoesqueleto con el sistema podemos equiparar cuando nosotros andamos sobre una superficie como la célula se mueve sobre una superficie de orden ¿y cómo sería el movimiento 3D de una célula? pues sería equivalente a esto ¿no? no sé si habéis visto alguna vez estas atracciones donde te subes dentro y vas ¿eh? metiéndote dentro y moviéndote dentro de esa estructura 3D un poco ese sería el movimiento de la célula evidentemente es diferente a andar necesitas otras cosas otro proceso completamente diferente de esta manera esta idea fue la que se plasmó en el proyecto que presenté y que afortunadamente tuve la suerte de conseguir ¿y qué pretende este proyecto? entender cómo las células se mueven entre ellas ¿cómo se quiere hacer esto? combinando dos herramientas simulación y microfluídica con microfluídica como vamos a ver ahora se pretende recrear ambientes similares a los que la célula van a tener porque nos permite colocar hidrogeles con propiedades muy similares a las de nuestros tejidos colágeno hidrina condiciones mecánicas que también podemos simular muy similares a las de nuestro organismo y lo más importante conseguimos verlos conseguimos cuantificarlos en paralelo la idea es trabajar con modelos modelos que permitan hacer simulación a las distintas escalas que le pasa a la célula en el chip pero que le pasa a la célula adentro de su propio cuerpo voy a dar algunas pinceladas de los primeros resultados ahora vamos por el segundo año del proyecto y voy a dar algunas pinceladas vamos a empezar con la parte de resultados de microfluídica que es micro y que consiste bueno he preparado aquí unos chips por si lo quieren ustedes ver para que vean donde se hacen los podéis repartir aquí es donde se hace pasando los inúmeros en estos chips vamos a realizar los cultivos celulares en 3D son chips de PDMS donde se va a recrear in vitro los procesos fisiológicos que ocurren en nuestro organismo como he dicho las ventajas son podemos controlar aspectos bioquímicos y aspectos biofísicos estos chips van a tener un depósito central donde vamos a colocar el gel y vamos a tener unos canales donde vamos a ir colocando el ambiente químico nuestra primera aplicación que estamos trabajando es para cicatrización de heridas cicatrización de heridas es un problema sobre todo en personas diabéticas úlceras a presión pacientes que tienen que estar mucho tiempo en cama nuestra intención es investigar un poco cómo se produce esta curación de heridas para eso hemos trabajado con dos tipos de geles colágeno y fibrina que son colágeno es el tejido fisiológico y fibrina es el tejido que aparece en la herida queremos entender cuáles son los mecanismos que utilizan los fibroblastos que son las células fundamentales de regeneración en este proceso y lo que vamos a incorporar es lo que se llama un factor químico un factor de crecimiento se llama platelet derived growth factor que es el que aparece normalmente en las heridas primero hemos caracterizado el colágeno y la fibrina claramente tienen una estructura diferente son materiales fibrosos con diferentes técnicas esto ha sido fruto de una tesis doctoral en el ámbito del proyecto y hemos cuantificado tamaños de poro permeabilidad tamaños de fibra aquí muestro algunos resultados posteriormente hemos sometido estos geles a cargas cíclicas para cuantificar propiedades mecánicas tanto en colágeno y en fibrina y hemos observado que claramente el colágeno tiene unas propiedades menores menos rígido que la fibrina de hecho tenemos propiedades de 15 pascales frente a 300 pascales vamos a ver posteriormente como esto afecta a la migración celular para eso dentro del chip hemos insertado los geles en esta zona en esta cámara que os he pasado luego se incorpora el gradiente químico en este lado y en otro lado ponemos medio entonces la idea es generar un gradiente ponemos el factor químico y lo que queremos es inducir un gradiente químico que luego nos permita valorar si las células siguen ese gradiente químico o no lo siguen evidentemente este factor químico va a sufrir una degradación tres fenómenos hemos observado que regulan este fenómeno degradación de ese factor químico difusión pero otro fenómeno que hemos observado muy importante es que el factor químico se queda pegado en el gel eso va a inducir dos factores distintos para la migración celular uno es lo que se denomina quimiotasis que es el factor químico moviéndose y otro es actotasis el factor químico se queda pegado y las células van buscando ese factor químico pegado en la matriz para eso hemos utilizado luego simulación computacional y ELISA que es una técnica para cuantificar la distribución de factor químico los experimentos son bastante costosos porque vamos a ver las velocidades de la célula y cada experimento es un día completo de experimento podemos ver aquí en la zona de la cámara que es donde me centraba los primeros resultados de migración control es sin factor químico en colágeno y en fibrina PDGF con factor en colágeno y en fibrina ya se puede observar si comparamos que la migración aquí es mucho mayor que en control y podemos observar que sin embargo aquí obteniendo factor la migración es mucho más pequeña que en colágeno es decir la rigidez está haciendo que la migración sea más creemos que es la rigidez más pequeña vamos a cuantificar lo que hemos hecho evidentemente es cuantificar estos datos en esta primera visión cualitativa hemos medido cuánto se mueven las células de esta forma comparando control con colágeno y con fibrina vemos que en ambos casos hay una diferencia ¿vale? significativa fijaros que los experimentos para poder ver cuánto se mueve las células en 3D las velocidades normalmente en 2D son muy rápidas pero en 3D estamos hablando de 0,07 micras por minuto ¿vale? por eso necesitamos hacer experimentos tan largos ¿vale? vemos que en ambos casos la velocidad bueno es baja es diferente pero es baja cuando se induce un factor químico que estamos simulando estamos simulando que se ha producido la herida entonces claro los fibroblastos reciben una llamada y van a intentar reparar la herida ¿qué vemos? vemos claramente que en el colágeno se produce una respuesta brutal esto está en la misma escala pasamos de tener velocidades un orden de magnitud diferente y vemos en distintos colores distintas respuestas en rojo estarían los que están más cerca del factor conforme conforme me voy alejando del factor la velocidad es más parecida a la que yo tenía cuando no tenía factor como es evidente ¿de acuerdo? está claro que el factor químico en el colágeno está induciendo ¿qué? un movimiento direccional de forma no he comentado en el caso de control el movimiento es aleatorio no hay una dirección preferencial cuando ponemos el factor evidentemente ese direccionamiento es está claro es muy direccionado ¿dónde está lo interesante? ¿qué pasa en la fibrina? pues en la fibrina hay una pequeña alteración pero es muy pequeña podemos observar también que los valores de velocidad son muy parecidos ¿por qué en la fibrina el PDGF no está haciendo papel cuando estábamos pensando según todas las evidencias experimentales que la rigidez favorecía la migración? bueno pues nuestra impresión es que claro cuando las células se están moviendo es mucho más fácil para ella deformar las paredes de una matriz flexible que una matriz rígida entonces claro todas las ideas que estaban de que la rigidez la aumenta las células para facilitar la migración en 3D no vale en 3D esto no es así existen otros mecanismos diferentes bien podemos ver que en ese caso la fibrina es aleatoria hay menos diferencia y es también más homogénea aquí podemos ver un poquito en detalle cómo se mueven ya entrando en detalle las células podemos observar este es el caso de control de colágeno que la célula se va moviendo genera protrusiones pero si lo comparamos con una célula con PDGF podemos observar que la velocidad es mucho mayor el número de brazos es muchísimo mayor si luego incorporamos esto en fibrina podemos ver que la fibrina aquí lanza brazos esos brazos lo que están haciendo es sentir el ambiente pero no su núcleo no se mueve y aquí cuando le ponemos factor los brazos son mucho más hay muchas partes más dendríticas como podemos ver estoy aquí comentando vale pero el núcleo tampoco se mueve es decir prácticamente lo que parece claro es que las propiedades mecánicas de la célula en relación su capacidad de deformación en relación con la capacidad de deformación de la matriz va a ser uno de los factores que regule el movimiento de la migración lo que está pasando en cáncer que si la célula flexibiliza es más deformable se va a poder mover mejor en 3D de acuerdo que una célula sana bien estos son los primeros resultados experimentales y en simulación llevamos trabajando más tiempo pero todavía no hemos hecho simulación de esta parte experimental las primeras simulaciones que hemos hecho han sido en colaboración con el MIT en otros chips de microfluídica diferentes donde hemos simulado pues procesos de microfluídica pero con otros chips diferentes en este caso con fundamentalmente hemos trabajado en células tumorales en este caso es un chip diferente donde se aplica un gradiente de presión para entender cuál es el papel que ejerce la presión intersticial sobre la migración en células cancerígenas bueno aquí trabajamos en distintas escalas por ejemplo podemos ver la distribución de flujos presiones alrededor de una célula pero también estamos simulando esto es un resultado experimental esto no es simulación aquí podemos ver cómo tenemos un modelo estocástico que simula cómo en función de este gradiente químico o un gradiente o un fluido las células se van moviendo en 3D y predecimos velocidades dirección y por último os comentado estamos desarrollando modelos a nivel interno de la célula que simulen el comportamiento del citoesqueleto podemos ver que si este ambiente está sometido a una baja rigidez la célula se va a contraer mucho más si está sometido a una alta rigidez se producen ejercen muchas fuerzas pero no acaban de deformar el medio se forman más redes y lo que es interesante es que este modelo también predice la saturación que hemos observado experimentalmente estamos trabajando entonces actualmente en predecir los mismos resultados que hemos obtenido en los experimentos bueno ya para finalizar no sé cómo voy de tiempo imagino bien creo bueno me gustaría pues eso voy a hacer una serie de conclusiones y un poquito el trabajo que vamos a hacer en los próximos años me gustaría recaltar la importancia de la aproximación multiescala porque creemos que evidentemente hay que analizar las partes pero luego esas partes tenemos que unirlas para entender porque al final nuestro organismo funciona como un sistema complejo pero un sistema completo analizando solamente las partes individuales no vamos a conseguir entender el funcionamiento entonces tenemos que ir uniendo estas partes y creemos que la simulación puede ser una buena herramienta hemos visto que la microstructura local de la matriz de esta celular es muy importante normalmente este efecto no se ha tenido en cuenta se le ha dado mucha atención a la célula y muy poco a la matriz creemos que la matriz es muy relevante y en ello estamos trabajando también he hablado de mecanobiología pero es que si ponía ya el título mecanobiología me mataba entonces pero creo sinceramente que la la mecánica la química y la biología tienen que ir agarradas de la mano es decir tiene que ser un proceso conjunto porque evidentemente ellas están interaccionando de forma conjunta y si no no vamos a acabar de entender todos los mecanismos muy importante la validación de los modelos sin validación no tenemos nada entonces nosotros estamos intentando ir en esa línea ¿cómo? pues combinando microfluídica con modelos y con procesado de imagen cada vez más estamos intentando cuantificar ahora queremos cuantificar lo que pasa dentro de la célula para entender procesos más fundamentales futuro bueno pues estas técnicas las estamos aplicando en cáncer en hueso en angiogénesis por ejemplo aquí pues esto es el sprouting de un vaso sanguíneo estamos intentando entender cómo se forman los vasos sanguíneos diseñando sistemas microfluídicos más complejos queremos entrar también este sistema no lo he comentado pero permite el testeo de fármacos de forma sencilla nuevo al método de imagen esto es una animación de science muy reciente donde se puede ver lo que hemos visto nosotros no tenemos esta tecnología no es posible pero sí que tenemos que entender tenemos que ir hacia ello aquí podemos ver cómo se mueve una célula dentro de la matriz de esta célula fibral esto es muy reciente de hace unos meses todo esto fundamentalmente con dos ideas desarrollar nuevos andamiajes para ingeniería de tejidos que nos permitan acelerar mejorar la curación de enfermedades y sobre todo ver si podemos pues entender mejor los mecanismos en cáncer y otro tema que también estamos trabajando y que creemos que es interesante es estas ideas que estamos viendo son ideas muy buenas para diseñar nuevos materiales materiales que se conocen como biomiméticos o materiales que se conocen como autorreparables materiales intentan copiar nuestro organismo para mejorar su fiabilidad estructural de tal manera que podamos sacarle pues un rendimiento también al mundo ingeniería bueno estas son las cosas en las que nos entretenemos a diario entre clase y clase pero bueno esto no es posible sin dinero que está aquí y lo más importante son las personas es decir yo prácticamente ahora hago presentaciones y pido dinero sin ellas pues no no entonces bueno pues agradecer este trabajo no es fruto de mi trabajo hay muchas personas que que meten todos los días muchas horas para que el trabajo salga adelante entonces bueno es parte de ellos y también pues agradecimiento un poco a las relaciones que estamos teniendo pues en MIT en las universidades americanas también en Alemania aquí en España en el I3A y también estamos colaborando con el I3A bueno pues gracias por vuestra atención un gran momento de preguntas que queráis como es lo habitual bueno pues lo primero felicitarte por la por la presentación siempre intuyes que es lo que estás haciendo pero una vez ya cuando cuando lo ves de verdad y además ves los vídeos y tal pues es es mucho más interesante y emocionante y pero te voy a hacer una pregunta personal porque yo tengo no sé si se llama una enfermedad pero yo tengo queloides es decir como has hablado particularmente de tener cicatrices además es algo que con los dermatólogos que hemos hablado es un tema que en general está muy poco estudiado porque al final es un tema meramente estético no sé si lo sabe todo el mundo pero lo que pasa es que cuando te cicatrizan las heridas no cicatrizan bien sino que se hacen desordenadamente y generan bultos normalmente normalmente a la gente le pasa no mucho pero yo cualquier parte de mi cuerpo que se abre pues genera esto ¿no? ¿hay algún tipo de conocimiento si conoces el tema no desde el punto de vista medio algún tipo de idea por la cual en determinadas personas las cosas cicatrizan y dejan la cosa más o menos bien y en otras las cicatrizaciones ¿y estaría eso dentro de vuestro alinear siempre siempre que doy charlas así me sugen preguntas así es inevitable ¿vale? siempre digo lo mismo yo no soy médico ¿vale? eso lo primero cualquier cosa que yo pueda decir y más pero están grabando ¿no? o sea desde mi desconocimiento yo intento entender como la mecánica puede influir en esto ¿no? entonces evidentemente cualquier enfermedad puede tener un problema que puede ser genético pero ese genético está generando algo en el mecanismo que hace que funcione mal ¿de acuerdo? yo en concreto esta enfermedad no la conozco no la he estudiado porque yo para trabajar estas cosas pues lo que hace es intentar entender estudiar entonces no la conozco pero probablemente sí que sea algún tipo de mecanismo ya no sé cuál que está que evidentemente hace que se produzca una alteración en ese proceso de cicatrización que hace que eso sea erróneo entonces ¿cuál es el mecanismo? no te lo sé decir no sé si es un mecanismo puramente mecánico como he comentado la osteoporosis o otras enfermedades que son mecanismos asociados a un problema mecánico o es un mecanismo exclusivamente químico yo estoy casi convencido que sí que va a haber algo de las dos cosas probablemente uno interaccionando con el otro ¿vale? pero con exactitud no te puedo decir porque no lo he estudiado pero probablemente sí que haya algo y claro ese es el problema cuando hay enfermedades de este tipo que son menos estudiadas eso toca no hacer te dudas para que lo tengas en cartel a propósito de disuelva lo que dice Nacho es el problema de muchos no solo los que lo hayan sino cada tipo de enfermedades por ejemplo yo también soy un caso de esos clínicos pero yo he observado porque lo he estudiado bastante en profundidad en mi propio caso que tiene que ver también con los estímulos eléctricos particularmente nerviosos concretamente por ejemplo a mí en una intervención quirúrgica a la progenia correspondiente se llevó una parte del nervio sensitivo femoral cutáneo a continuación cualquier lesión que se produzca en el área influencial que están muy bien separadas o sea los médicos conocen estupendamente el tema esa zona ya no puede cicatrizar a la velocidad de los hombros si aparece una generación de fibrina que es la contra de la posibilidad de cicatrización una generación de fibrina exagerada tanto es así que las heridas pueden tardar a curar dos y tres años nos extienden y aparecen una serie de elementos con una distribución fractal prácticamente con capas alternadas de distintos grosores y tal que no se corresponden con el tejido original ni con el tejido final y las heridas siguen ahí es decir las puede reconocer esas heridas perfectamente que no son en ese momento sangrantes y que ya no hay fibrina y tal no hay fibrina hay fibrina disecada ¿no? ahí en fin cocho así lo vamos a ver pero no solo eso sino que se nota la influencia nerviosa en que en que eso se queda acartonado pero además duele terriblemente con los cambios de temperatura o con los estímulos eléctricos frotación etc me sorprendente y yo creo que no se está estudiando suficiente perdóname no 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 porque si yo estaba haciendo hace tres meses un curso de medicina regenerativa precisamente para entender un poco más esto la medicina regenerativa estaba en pañalés y se están tratando de buscar elementos artificiales para la generación de tejidos cuando hay un camino más fácil que sin vivo tener nuestros animalitos de costumbre y tal que nos generen tejidos o nuestros seres humanos que nos generen tejidos el caso más espectacular es el de las células intestinales las células intestinales de las vellosidades intestinales tienen una supervivencia entre tres horas y tres días son capaces de regenerarse en tres horas y la mayoría de las células epiteriales en minutos es sorprendente o sea bueno yo no quiero entrar en detalles pues un poco cochinos los detalles pero sobre y sin embargo creo que no se está estudiando esto de más ya y sin embargo se están yendo a cuestiones perdóname en trabajo a cuestiones un poco mecánicas y de producción cuando en realidad en biología con métodos biológicos exclusivamente quizás se pudiera avanzar más rápidamente en el tema haciendo más investigación y tal tenemos nuestros bichitos y tenemos también estas cosas por ejemplo ah otra cosa muy importante perdóname un papel para tocarme perdón si no me dejare el tema de la regeneración de células y otra es el tema de la regeneración de órganos completos caso del hígado y tal y el caso más paradigmático en biología es el de las planarias que me imagino que conoces bien entonces no sé a lo mejor hay muchos caminos pero no hay ningún camino derecho hacia el aprovechamiento por el ser humano de todos esos descubrimientos no sé se me ocurre y por lo visto no soy yo el único que lo piensa sino que también hay por aquí alguno más gracias bueno bueno nada te comento yo me vas a permitir que discrepe contigo ¿vale? no es verdad hay investigación actual que se está utilizando el cuerpo humano de bioreactor es decir para estimular de hecho hay un paciente que publicó en Lancet que perdió la mandíbula en un accidente y este señor no la podían reconstruir lo que se hizo es se puso un scaffold un material en su espalda y se reconstruyó parcialmente y luego se implantó en la mandíbula es decir sí que ha habido ideas de este tipo ¿eh? ha habido más intentos no solamente este hay varios proyectos europeos en este tema intentar utilizar tu propio organismo ya no otro sino tu propio organismo como generador de nuevo tejido es decir esa idea no está descartada hay proyectos en vivo que están intentando hacer eso ahora bien no es fácil no es fácil en el caso del hueso sí que tuvieron éxito porque el hueso es un material que regenera bastante bien pero el problema grande es en grandes defectos como en este caso sobre todo porque no se consigue vascularizar bien entonces lo que se hizo es implantar en el propio organismo pero hay otros tejidos que se ha intentado hacer en el propio organismo como cartílago y ha fracasado ¿vale? pues no ha funcionado bien por lo menos yo no he leído nada publicable yo sé que había un proyecto que se iba en esa línea ¿vale? es decir sí que se está haciendo cosas en esa línea ¿vale? lo que pasa es que ha dado resultados entonces lo que estoy de acuerdo contigo es que la medicina regenerativa está en pañal por supuesto claro que sí pero lo que discrepo es un poco en que no se está utilizando sí que se está utilizando el cuerpo como bioreactor se está utilizando ¿vale? estoy de acuerdo contigo que muchas veces vamos a buscar cosas y que en nuestro propio cuerpo podemos estimularlo es decir muchas veces no te necesitamos meter un implante sino que podemos aprovechar muchos más las propiedades regenerativas de nuestro propio organismo aplicando como estímulos mayores estímulos o mecánicos químicos o eléctricos ¿vale? ¿que el campo eléctrico no se está estudiando? yo creo que sí que se está estudiando de hecho en colágeno el colágeno sabe que es un material piezoeléctrico ¿vale? y muchos tejidos son piezoeléctricos la piezoeléctricidad de los tejidos sí que ha habido unos años que está un poco olvidada pero actualmente es un tema bastante bastante en boga es decir no solamente como estímulos mecánicos se centran en estimular a las células a los propios tejidos es decir cuando yo aplico un campo eléctrico a un tejido es capaz de deformarse ¿vale? y es decir lo que se conoce habitualmente con el piezoeléctricidad ¿vale? lo que pasa es que yo aquí en esta presentación he hablado al principio de multifísica pero no me he centrado en más campos si has visto al principio sí que he dicho por ahí campos eléctricos sí los campos eléctricos son muy importantes pero mi presentación debido un poco a mi pues a mi gusto pues he ido más a la parte mecánica pero evidentemente los campos eléctricos influyen ¿vale? ¿hacia dónde va? pues no sabemos que va a ser más eficiente no sabemos que va a ser más eficiente porque por ejemplo también lo veréis lo veréis en las noticias pues ahora están haciendo hamburguesas en bioreactores es decir se están poniendo las células para los vegetarianos que no quieren comer carne de animales pues están haciendo bioreactores para fabricar hamburguesas invítenlas ¿vale? es decir ¿hacia dónde irá? pues no sé decir si va a ser el cuerpo humano si va a ser un bioreactor en una máquina evidentemente todo va a regenerar órganos ¿vale? pero no sé decirte si la respuesta va a ser en nuestro cuerpo en animales que lo hagan para nosotros no 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 sé decir sinceramente pero no creo que ninguna de esas puertas realmente se haya cerrado ¿eh? yo creo que hay grupos que la proponen y cuando los proyectos están bien se han planteado y hay cosas que han funcionado otras que no no sé si bueno es un comentario ¿no? ¿no es? hola felicitarte por la charla y la verdad que me han sugerido muchas ideas toda tu presentación y me han parecido muy interesante dos preguntas nada más por clarificar si puedes responder eee y por razonable ¿no? de lo que para poder ir a cenar eee sí, sí muchas preguntas referido al tipo de modelos que construyes en simulación y demás que si entiendo bien son modelos esencialmente reactivos para el tipo de estímulo que quieres estudiar ¿no? y si esos modelos que pintas tienen y si se extienden con otras características no sé por decir algo pues el funcionamiento energético interno de la célula lo contempláis dentro de vuestros modelos o son modelos digamos reactivos van detrás de estímulos mecánicos o tenéis modelos más completos orientados al comportamiento de la célula etcétera ¿qué tipo de modelos son los que hay detrás digamos de lo que estéis trabajando o lo que estén trabajando otros equipos y qué consonancia entre ellos y la segunda es el tema de multiescala si yo tengo ahora una brigadilla de células cada una con su modelito pues si tengo el número de abogado de células pues la verdad es que no tengo computador suficiente para singular todo eso entonces ¿cómo pasáis digamos de una escala celular a una escala de tejido a una escala de órgano haciendo que computacionalmente aquello sea razonable es decir ¿cómo vais digamos escalando o técnicas utilizáis para escalar digamos bien bueno son interesantes las preguntas la respuesta es como podemos ¿vale? esa es la primera entonces vamos a ver te voy con tres cambios para los modelos intentamos siempre hacerlos lo más simplificado posible pero que contemplen lo mejor posible la física y la química que contiene en sí mismo el proceso que queremos simular entonces nuestro objetivo por ejemplo desde el punto de vista de células cuando ejercen fuerzas ¿de acuerdo? es llegar a entender sin permitir la expresión termodinámicamente como ocurre todo desde un punto de vista energético ¿vale? esa es la idea ¿qué sucede en la mayoría de las ocasiones? que hacer un planteamiento de ese tipo tan general pues muchas veces nos lleva a atascarnos ¿no? entonces lo que hacemos muchas veces es ir simplificando y ir asumiendo simplificaciones para intentar primero entender que está pasando ¿vale? con modelos más sencillos y luego ya profundizar en la línea que comentas ¿de acuerdo? entonces esa es un poco la idea de lo que estamos haciendo para la primera pregunta pero la idea siempre es hacer un planteamiento energético es decir nosotros intentamos entender desde un punto de vista energético como la célula va transformando esa energía que va recibiendo por nutrientes a energía mecánica evidentemente eso no siempre es así y empezamos poquito a poco ¿de acuerdo? con respecto al tema multiescala normalmente en el tema multiescala lo que hacemos un sistema de homogenización jerarquizada ¿vale? eso funciona bastante bien desde tejido digamos desde matriz extracelular hasta tejido pero cuando entramos dentro de células como muy bien es apuntado eso ya no funciona tan bien eso funciona mal entonces ¿qué tenemos que hacer? pues estamos intentando desarrollar modelos ¿vale? que de alguna forma nos permitan linkar escalas pero ahora actualmente de una manera muy fenomenológica ¿cuál es el futuro? yo creo que ese futuro va a haber gente en investigación probablemente gente más de un punto de vista matemático que va a trabajar en esos temas porque son temas de gran interés como como el comportamiento individual que es lo que un poco he transmitido aquí cuando se transforma en comportamiento colectivo cambia completamente ese paradigma de pasar del comportamiento individual al comportamiento colectivo y ver la respuesta colectiva nosotros no hemos trabajado y no es inmediato ¿vale? pero creo que el futuro va a ir en esa línea en intentar investigar esto no sé si te he respondido solamente una pequeña aclaración los modelos o mis locuras estas cosas los modelos estos basados en redes de reacciones bioquímicas entran en vuestros sistemas de modelado de la célula sí lo último que estamos haciendo hemos planteado los brazos estos que saca la célula ¿vale? que va sacando el brazo y lo va metiendo eso lo estamos modelando ahora con ecuaciones de ese tipo bueno yo es que tenía una pregunta muy del estilo de la que hacía José Manuel y también en ese sentido has mencionado los modelos estocásticos para la situación de y apuntando con lo que decías ¿no? el crecimiento del brazo que se estira por aquí por allá ¿hasta qué punto no hay un sistema caótico? cada una de las células tiene un comportamiento más o menos al azar por supuesto siempre orientado hacia un un fin último ¿no? que es la la movilización o la fijación o la interacción con su con su vecina es que has mencionado este tipo de modelos pero ha sido muy de pasada si si podías contar algo más la respuesta es que es interesante lo que estás diciendo y no bueno para mí no me parece inmediato es decir cada tipo celular es diferente hay células que sí que intentan buscarse unas con otras para ir formando redes hay otras células que están contentas de forma individual y se mueven de forma individual ¿vale? hay otras que son mucho más menos móviles y están más pasivas es decir cada célula es diferente ¿vale? entonces claro yo aquí he dado algo muy genérico entonces claro en función del tipo celular que tú estás estudiando es diferente evidentemente en todas ellas hay un proceso estocado es decir nosotros hacemos experimentos intentamos ser super pulcros en siempre las mismas condiciones el sistema este permite más o menos hacer todo y cada día las células como hoy no sé con quién íbamos hablando esta mañana decíamos las células es que nos notan si tenemos buen humor o mal humor es decir hay días que se portan como queremos y otros días no es decir la variabilidad es muy grande entonces eso es una realidad que sucede en biología y que tenemos que jugar con ella ahora bien lo que está claro es que a pesar de esa variabilidad perdón variabilidad los patrones se repiten los procesos se repiten y los fenómenos concurren y están pasando es decir todo eso existe pero nosotros nuestro organismo cualquiera de nosotros tiene información y normalmente todos tenemos dos brazos no sé qué es decir existe un patrón así cuando hay una enfermedad existe un patrón debido a un problema y claro nosotros al final por ejemplo lo que ha comentado Nacho vemos el resultado final pero claro hay que entender cuál es el mecanismo local que está produciendo ese resultado final evidentemente cuando empiezas a hacer cosas existe esa variabilidad pero luego las personas que por ejemplo tienen una patología determinada todos presentan un diagnóstico muy parecido es decir los patrones se repiten entonces en ese en ese plan de trabajo podemos decir cómo funciona digamos que nos encontramos nosotros claro desde un punto de vista viniendo yo de la ingeniería donde todo es la variabilidad existe pero bueno es mucho menor ¿no? exacto es decir siempre estamos con datos muy concretos pues sí que es un poco un cambio de perspectiva y de y de forma de abordar los problemas pero yo creo que a pesar de ello podemos decir que que existen unas pautas que se repiten y que por tanto podemos trabajar ahora bien no podemos evitar que haya esa variabilidad y la tenemos que tener en cuenta normalmente pues la intentamos tener en cuenta no sé bueno hay un problema que viene un poco al hilo de lo que estamos hablando es el tema de la reproducibilidad no entre el propio experimento sino con otras distintas células células de estas de cara de estas de cara de esta es un sistema muy complejo entonces no sé hasta qué punto los datos que tú sacas con una determinada distribución de canales de microcanales fluidos etcétera otro señor que haga otra célula distinta va a reproducirlos o no esa es una de las preguntas que quería hacer que si hay mucha reproducibilidad es decir si gente investigadores en otro sitio con otros aparatos similares son capaces de reproducir los mismos resultados esa es la pregunta porque o depende tanto de la geometría hay mucha variabilidad pero sí que hay resultados que son repetibles es decir por ejemplo si estamos hablando de la caracterización de las propiedades mecánicas del colágeno pues hay mucha variabilidad pero sí que todo está en un rango por ejemplo las propiedades mecánicas del colágeno va a depender mucho de cómo ha polimerizado de las condiciones ambientales que tú tengas porque nada más un cambio mínimo de las condiciones ambientales del laboratorio ya influye las propiedades mecánicas del colágeno por ejemplo evidentemente influye pero sí que hay una repetición de esos experimentos entonces cuando por ejemplo se observa que el flujo del fluido en el cáncer influye de tal forma eso se va repitiendo por ejemplo en los experimentos que he citado de Ditcher que citó que conseguía diferenciar ¿vale? yo sé que hay mucho debate porque he citado tres tipos de células y hay uno de ellos que la gente lo ha repetido los otros dos sí que lo han conseguido y hay uno de ellos que sé que hay debate porque la gente no lo está consiguiendo ¿vale? entonces hay debate diciendo si no ha metido algo más ¿vale? pero la idea en dos sí que lo consiguió ¿vale? de hecho el paper no es el paper más citado actualmente en dos sí que lo consiguió pero la gente evidentemente lo intenta repetir nosotros por ejemplo ahora en angiogénesis son los experimentos que lanzó el MIT hace ya unos años hemos seguido exactamente la misma pauta que ellos hemos tenido problemas pero los resultados que os he mostrado son ya habiendo conseguido formar angiogénesis formación de nuevos vasos in vitro es decir ya a día de hoy conseguimos exactamente pues unos resultados similares al grupo con el que estamos colaborando entonces es decir estamos justamente repitiendo un trabajo que está publicado por ellos y lo hemos conseguido es decir yo creo que sí que se repite y otra pregunta es el movimiento celular la célula mantiene el volumen o puede ir cambiando porque la escala que va moviéndose pues puede perder líquidos con lo cual se puede adaptar al agujero entonces ya pero el núcleo el núcleo es la clave el núcleo no se puede avanzar en el núcleo el núcleo no se puede deformar tanto como el resto del cuerpo el resto del cuerpo sí que es prácticamente como un líquido podríamos decir pero el núcleo el núcleo tiene una deformabilidad que es la clave es decir es el que deja pasar o no deja pasar entonces según esa deformabilidad del núcleo eso lo estamos viendo por las simulaciones estamos haciendo simulaciones ahora de células pasando por canales ¿vale? y claramente la deformabilidad del núcleo es la que regula eso entonces sí es un aspecto muy importante pero la deformabilidad del núcleo porque la célula ya nos puede parecer pero el núcleo en sí mismo es tiene una cierta rigidez mucho mayor que lo que es el cuerpo de la célula el resto del cuerpo que es el cuerpo ¿qué? ¿habéis contemplado el consumo de energía en cuanto a cómo influye en el movimiento este de la célula la energía que gasta una célula con respecto a la que puede gastar otra y la relación que puede existir en el consumo de esa energía para que se comporte de una manera u otra de momento no de momento lo que metemos es nutrientes nutrientes para que las células estén felices y contentas y se nos muevan ¿vale? es decir alimentos suficientes para que se muevan pero no hemos llegado a cuantificar ese nivel de detalle sí que hemos hablado de hacer cosas de ese tipo en ciertos proyectos pues por ejemplo para trabajar a nivel de enfermedades con glucosa para diabetes cosas de ese tipo donde vamos a cuantificar pero de momento no hemos llegado a ese nivel hay una ley que yo la considero universal que es la de mínimo esfuerzo que no sé si es química física o termodinámica parece se me ha formulado dos propuestas dos reacciones la que primera se ejecuta es la que consume menos energía siempre o sea eso es una ley parece ser que es universal y se cumple siempre esto no no marcaría o sea no llevaría una pauta de investigación en el tema vuestro por supuesto por supuesto sobre todo marcando evidentemente cuál es el camino que sigue la célula ¿vale? hemos hecho una interpretación pero evidentemente cuando la célula sigue un camino es el que menos energía le está costando para mover eso está claro ahora bien ¿qué es lo que realmente hace que la célula decida eso en función de cómo toma esa decisión? es lo que no sabemos ¿vale? lo que claro hay muchos inputs que están condicionando a la célula y todos ellos a la vez hacen que la célula se mueva una dirección que otra ¿vale? eso que estamos comentando es cierto pero si por ejemplo nosotros estamos pensando en un movimiento en general tenemos que entender todo lo que la célula percibe porque si no una entrada un input que nos dejemos ¿vale? entonces claro estamos todavía creo yo muy alejados de eso ahora estamos entendiendo qué es lo que la célula percibe y ahora una pregunta a lo hostia ¿tiene que ver algo tendría que ver algo con el cálculo diferencial? ¿se podría aplicar el cálculo diferencial en proponer un... sí claro nosotros estamos utilizando siempre el cálculo diferencial lo que pasa es que nosotros estamos resolviendo el cálculo diferencial lo que pasa es que hacemos simulación numérica normalmente utilizamos elementos finitos pero utilizamos también otros métodos numéricos entonces la idea todo lo que estamos planteando son ecuaciones diferenciales normalmente cuando ya entramos en modelos discretos o modelos de agentes es otra cosa pero normalmente son ecuaciones diferenciales una última cosa yo de verdad también hay una que causa mucha curiosidad que es precisamente lo que has comentado de la salamandra nosotros lo llamamos los guajalos los ojolantes que son capaces de regenerar totalmente un órgano ¿esto es conocido ya? ¿cuál es la causa última que hace que determinados seres vivos sean capaces de regenerar un órgano completo? hay gente que está investigando en ello lo que parece ser yo lo que poco que he leído es que cuando se produce la lesión las células que tienen son capaces de generar un microentorno ¿vale? con lo cual no existe nada que invade ese microentorno es el que favorece la formación del nuevo organismo ¿no es un tema genético? ¿puede ser de alguna manera? vamos a ver sí, yo creo que sí pero además es un tema de cómo ellas son capaces de controlar muy bien su ambiente ¿vale? entonces ese ambiente controlado es muy importante por ejemplo ahora me viene a la cabeza en el tema de cicatrices nosotros cuando cuando te haces una herida te queda una cicatriz sin embargo una herida en un feto se han hecho no genera cicatriz ¿por qué? porque es capaz de controlar mejor el ambiente y regeneran de forma natural el hueso por ejemplo nuestros huesos si los regeneramos bien tú no te enteras donde te ha roto un hueso pasan X años tú no sabes dónde te ha roto un hueso lo regenera completamente es decir es un mecanismo de regeneración que es capaz de generar un ambiente ¿de acuerdo? más sobre todo lo que se llama el nicho un ambiente más adecuado ¿de acuerdo? que de alguna manera controla eso y hace que la regeneración sea mucho más potente ¿de acuerdo? no digo que no haya aspectos genéticos que estén controlando ahí se me escapa eso pero el ambiente o sea el nicho es también importante no sé si lo han hecho también sí claro existen células que son capacidades de producir todo el órgano todo el ser vivo las células potipotentes la biología del reino vegetal son conocidas desde hace millones de años quiero decir eso no es ningún problema al principio el hecho de que exista ese conocimiento existe el ser humano está un poco más retrasado pues somos un poco más retrasados y luego una cosa que quería preguntarte eso ya que no eso ya está la otra cosa que quería preguntarte es el tema de la filosofía es algo que como tú has dicho muy bien es que estamos así cuadriculados y estamos la pretensión de la medicina regenerativa en general es provocar la vida no provocar la vida lleva aparejado una serie de elementos como por ejemplo la pérdida de calidad y luego los otros problemas modernos las pensiones la economía esto lo incorporáis de alguna manera pero es únicamente al modelo va a llegar un momento en que quizá la verdadera ingeniería sea el tratar de acortar la vida pero hacerla absolutamente feliz puede producir el cielo el el bahaya etcétera puede decirlo aquí rápido está muy en relación con la filosofía de la juventud y de algunas empresas comerciales que dicen disfruta ahora ya está montate en un cohete y a la luna bueno oye ojalá ojalá podamos ver lo que tú dices es decir que llega un momento yo no quiero verlo no estaríamos aquí todos estaríamos mirándonos unos a los otros a ver quién te va a pegar la punta bueno si queréis yo creo si no hay alguna pregunta más lo terminamos y agradecemos a Manu muchas gracias a todos aplausos aplausos